Una tristeza muy grande llevo dentro Quisiera estar muerto para olvidarme de ti Yo te recuerdo y eso me llena de tristeza Decías que me amaba y te fuiste de mí Yo no soy el mismo desde que nos separamos No me importa nada, todo se acabó para mí Ahora me la paso de cantina en cantina Buscando olvidarte y no te sacó de mí Y quiero que sepas que cada día más te amo Y así como te amo, sé que te tengo que odiar Porque mi amor fue puro y sincero Y sé bien mi reina que la tendrás que pagar Esos momentos tan lindos que vivimos Fueron muy hermosos, difícil de olvidar Cada vez que hagas el amor con otra persona Yo sé que a tu mente mis recuerdos llegarán Recuerdo el día en que tú me dijiste Que el uno para el otro éramos los dos Fueron mentiras, eres una mentirosa Decías que me amaba y mi amor no te importó Y quiero que sepas que cada día más te amo Y así como te amo, sé que te tengo que odiar Porque mi amor fue puro y sincero Y sé bien mi reina que la tendrás que pagar